¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí su compita Galencio del Cien, ya se lo saben Bueno, muy malo, vamos a ver un nuevo video Especialmente para La Ramona Miren nomás Lo que le encargué mi gente, le encargamos Los logos Fender y le encargamos Las salpicaderas que vienen siendo Esto es mi raza, porque como miran Están aportilladas y la neta pues se ven Fejonas, aquí no traían ningún loguito Pero pues de vez de ponerle el logo de Ram Le pusimos el de Comix, se ve mamalón Y también le encargué uno para las puertas Pero pues como le voy a meter rap Me voy a esperar para ponerle eso Ya después del rap, entonces con patavito Pues hay que darle manos a la obra Porque el día no espera huevones Pues plebada, ya llegamos a 5 stars Con el compa Mario Pues le vamos a quitar recién el Fender Ahorita uno de sus mecánicos nos va a ayudar Ánimo viejones, pues plebada vamos a aventajarle A quitarle los tornillos que ya le quitamos de aquel lado Y por lo que podamos quitar nosotros Para ya a la hora de que ya no sabemos que rollo Pues nomás nos ayudan los viejones por ahí Ok mi raza, pues ya andamos mirando como quitarle Trae unos tornillos por acá por adentro también Vamos a desarmar todo este show Y tiene que quedar hoy Dile la neta güey, ¿Quién lo quitó? Mejor, mejor Yo No me desarmaron Ya mero mi raza, ya vamos más para acá que para allá Ya le pusimos la nueva salpicadera Pero no trae la concha de acá de adentro Que detiene la batería y detiene otras cosas Entonces lo que estamos mirando aquí es que no sé Vamos a tener que cortar esta parte Y soldarla a la nueva pues para que quede bien Y quede al nivel Porque miren nomás como está todo Todo mareado de aquí Pues donde vamos a detener la batería Donde vamos a detener los arneses de las luces Está pelada Luego también miren nomás lo que nos dimos cuenta Miren nomás No trae las gomitas que van aquí Pues miren nomás como se mueve la suspensión Pero pues también se las vamos a encargar Pues ya de una vez Para que quede bien Y no, la neta no viene desesperado Mi gente ya son las 3 de la tarde Y esta madre no creo que vaya a ser rápido Y camaradas acá del taller Pues tienen cosas que hacer Y pues no nos pueden estar ayudando a nosotros nomás Pero pues ojalá que nos ayuden a desoldar esta concha Y pues conectarla aquí pues que quede Y ya por la otra también va a ser otro De mi raza miren nomás Por acá ya está todo quitado Pero pues miren Cuando la estamos quitando salen y salen y salen tornillos Como estos tornillos los vamos a tener que quitar Esos por acá también Se miraba fácil como dice el compa madre Se ve fácil pero pura riata Mi gente en este taller pues ya van a cerrar Ya son las 5 de la tarde Vamos a llamarla donde me le pintaron las cositas a la pantera Porque ahí pues se dedican a instalar estas cosas A pintar, a desarmar Y pues ya les saben ellos más que nada Entonces pues que chingón mi raza La vamos a llevar para allá Para que ya nomás la dejen bien instaladito Y pues le dejen todo soldado Y como tiene que ir mi gente Al día siguiente Que rollo plebada Pues ya es el día siguiente Ahora si vamos a llevar la trocona A que le pongan las salpicaderas a la ranzona Y pues vamos a darle Vamos a ir con unos nuevos camaradas Que nos recomendó Un viejón que me encontré en el gimnasio Que se llama el compa güero Saludos al viejo Estamos a un minuto ya Está cerquita de aquí del compa 5 star también Vamos a darle mi raza Para que ya quede bien puesta las salpicaderas Y le desolden la salpicadera Donde se va a poner la batería Entonces a ver como la dejan estos viejones Y a que darle Ánimo Pues mi raza Con el viejón aquí Es el que se va a encargar de ponerle las salpicaderas ¿Cómo la ve viejo? Más o menos Más o menos Más o menos Sí Algo bien No pues aquí traigo todo el del mar Más o más ¿Qué pasa viejones? Aquí está toda la salpicadera nueva Y algo bien Bueno plebada Pues aquí nos regresamos a Patín Nos compraron la tro... Ah ojalá Todo bien mi raza Pues le dejamos a la mamalona Va a chambear en ella Este le va a poner los fenders Le va a soldar los fenders Para que quede todo bien mamalón Y pues en unos dos días Vamos a regresar por ella A mí me estaba diciendo Que me la podía poner prime Arreglarle todos los golpecitos Pero dije No sé todavía Porque el camarada del rap Ya va a estar la vejita mañana Entonces pues tengo que ponerme pilas Si la quiero llevar mañana O en estos días Y me dijo el viejón Pues que si La dejo para que le hagan todo ese desmadre Va a estar como en unos Cuatro o cinco días Entonces no sé Como que no combina con mis tiempos Pero de que necesito esa madre De que la eligen Y la acomoden todo bien La neta sí Sí tengo que hacer todo eso Pero pues ahorita le doy una pensada Hablo con el viejón del rap Y pues a ver qué pasa mi raza Y pues así quedó otro día Vamos a ver cuántos días se avientan Pues con esta editación Ya llevamos que como dos días ¿Verdad? Grabando Casi tres Casi tres días mi raza Más el día este Que no vamos a poder grabar Pues a ver cómo queda este video Disculpenme mi gente Que pues no se puede acabar En un día un video Pero pues está pelada Está pelada Pero pues sí mi gente Nos vemos en un ratillo más Ánimo Pues viejones aquí Unos chavalos nos dieron ride Tira al viejón para que los contraten Mi gente Acá la raza de Victor Alrededores Cállense a contratar los viejones Y eran trae una trailona Aquí me imagino que trae Todas las herramientas Para el sacatito Para toda la podada Y todo Nos va a dar un ride Y nos miró aquí Caminando Estamos bien agitados ya viejones Pero este Se arribó Nos dio un ride Gente Ya llegamos nosotros a nuestra casa Y ahorita vamos a seguir grabando Algo Al día siguiente Hoy se va a tratar De que vamos a llevar La diselona A que la tapicen Mi raza Así como lo escuchan Como todos saben La diselona está bien Del interior Pero ahorita Lo vamos a solucionar Los viejones de Backyard Y Whole School Lo van a solucionar Y lo van a dejar Bien pasado de lanza Así como dejaron Esta mamalona Pues mi gente Ahorita nomás estoy esperando Al compa Tabito Va a traer la diselona Y nos vamos para San Bernardino Donde se encuentran los viejones Unos minutos más tarde Pues miren nomás La diselona Mi raza Como nos la entregaron Con una nalguita de bebe Mira Y con un buen precio La neta Nos dieron un buen precio Los viejones A ver Mira todo La lijaron Estos fueron los nuevos Fender Que le pusimos mi gente Y esto fue lo que Le solaron por acá Y pues algo bien Oh pero sabes Que no le pusieron Los plásticos Los plásticos Que te dijeron No estaba el vato Todo le lijaron Bien machín Está bien suavecito Todo Miren nomás Mi raza Chulada Esto le faltó lijar Pero pues Pues hay que se lo lijen Allá Que ellos viejones Les vamos a enseñar El interior Como está de madriado Miren nomás Los asientos Y pues es lo que Vamos a mandar Arreglar Y pues así es esto Mi raza Entonces vamos a pegar Fuga Ahora sí A que darle pleones Ánimo ánimo La neta mi raza La diselona Está pasadita De lanzas Escucha como un camión La neta Tenía pensado Ponerle el tractor No digas Madri Jane Pero no sé No sé qué nombre Ponerle mi gente Ustedes pongan En los comentarios A qué se le afigura O cómo les gustaría Ponerle a ese camionzón Yo Soy Optimus Pride Ya también más adelante Mi gente Vamos a mandar A que tuneen El mustangzón Para que arremangue Más perro Y pues también Para que saque Flama en los escapes Yo sé que les va a encantar Este proyecto de la RAM Cuando esté terminada Hay que pegar Fuga mi raza Porque el día No espera huevones Vamos mi raza Vamos a echar gasolina Hola Hola Me decones Cien a la doce Y sesenta A la ocho Por favor Vamos a echarle gasolina A este mamalón Vamos a echarle Ahora la diselona Mi raza Fuga Bueno plebadas Si le cupieron Los cien baros Algo bien Y pues ahora Si hay que pegar Fuga Porque el día No espera huevones Siempre digo Esta frase Mi raza Y nomás No nos apuramos Entonces ¿Qué será? ¿Somos huevones o qué? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir Nada Vamos a meter Los nuevos plásticos Mi gente Porque el viejón No los puso Esos plásticos Van por acá Para que tapen Todos estos cortitos Pero pues Para que no se nos vaya a volar Esto si cambia Mi raza Para la gente Que dice Que no cambia nada Pero Ahí está No creo que se huele Ahí Fuga Bueno plebadas Pues ya llegamos Aquí A whole school Custom interior Aquí ando Con mi tocayo Chuy ¿Cómo anda mi pa? Sí, bien bien Aquí andamos Estoy en la chilindrina Estoy en la chilindrina Estoy en pelica Ey, pues te voy a mostrar La ch**a que te traigo Pa ¿Eh? ¿Quién está? Yo se la traje Al mejor Que hace los interiores Por acá Por California Ojalá que no te sorprende Y no se No se vaya a rajar Mi pa Si quieres mejor Deja el busto en primero Si También no es nada No hay p***a Mira nomás mi pa No pues es que siempre llegan así Y se van bien Clean, clean Dijeron Pues mira Si está media Media picagona Del piso Ya no como los pica piedras No, eso no es nada ¿No es nada? No, eso no es nada pa Estado viejo Tú rígatela Tú ya sabes lo que Lo que me gusta más o menos Ya está, ya está Sí, lo que Lo que se ocupe Ahí te echamos un grito Ya has escuchado A mi compa Chuyito Se va a rifar No le tiene miedo A esta p***a Así es mi pa Muchas gracias por venir otra vez No, ya sabes mi pa Vamos a echarle ganas Aquí a tu proyecto nuevo Muchas gracias Pues yo ya había quedado Con mi compa Chuy Que íbamos a traer la pantera Ya saben lo que pasó Pues la cambié por esta mamalona Si quieres seguir al video Cómo va quedando aquella A ver Para que se vaya a dar una idea Miren como le pusieron La alfombrita nueva A mi raza Lo que es Cómo tiene que ir Y pues el colorcito Miren nomás Los diseñitos que le aventaron El tablero Todo Watchen nomás mi raza Hasta el volante Se lo hicieron Miren El techo Para la texana Para el sombrerón Algo bello mi raza Qué rollo viejo Cómo anda Bien bien Aquí nomás Se encarga aquí también De los diseños Y todo Es todo Es todo Miren que te ayuda a arreglar El piso Y el tablero Y todo lo demás Algo bien Algo bien Tienes más trabajos Ya terminado Tenemos una humber Y el impala Que estamos haciendo Y esta el volante También todo negro Con rojo Está desarmada Está desarmada El impala también Para que vean Que le traen Cosas pasadas Este carro Pues cuesta un pello Para la gente Que sabe A ver Vengan mi raza Para que vean Cómo desarman Todo aquí Mis camaradas De whole school Está totalmente Desarmada Mi gente Para que quede De chingona Esto va a ser chido Y hasta que color Van a ir O cabello Negra con rojo Negra con rojo Negra con rojo Igual Todo esto Algo bien Y esto va a ser Todo gris Todo gris Lo acaban de pintar ¿Verdad? Sí Está pisa Ahí está Pisa ahí Ya está Haciendo los asientos Se ve aquí Mi cocedor El compa El compa Muy bien Y este Pues esto Va a quedar Otros clásicos Ahí si quieren No nada más Puras trocas Hacemos también De todo Un poco Pues Todo un poco Pero Pues ahí Este Gracias por el apoyo Primo Ya luego También le vamos a traer La Land Rover Para que le ponga Estrellitas Y todo El Mustang También Vamos a traerle Jalecitos A mi copa Old School La neta Siempre se porta Toda Siempre con buenas Atenciones Ustedes ya miraron Como dejaron La abejita Y pues está 100% recomendado También a varias Trocas famosas Que andan por ahí En el medio De las trocas Algo bien Y estos son Los asientos Del Impala Esos son Del Impala Y parecen Rata Así vienen Así vienen Y así es como Lo deja Acá Mira Venga Pásale La esponjita nueva Como lo ponen Y le ponen Todos los diseñitos Y todo Verdad Que chulada Que chulada Que chulada Quiere nomás Algo bello De raza Pues acá andan Trabajando Mi gente Andan ocupados Así tenemos que andar ¿Verdad mi pa? Hasta la mujer Anda chambeando Es todo Para que vean Que las mujeres También pueden Unos malos hombres ¿Verdad mi pa? Pues muchas gracias Estamos en contacto Cualquier cosa Como en cuánto tiempo Se la va a aventar Un mes Un mes Porque también No hay depresionado Simón Te voy a dar un mes Al viejón Para que no ande presionado Ande a gusto Y pues tú hagas Tu trabajo perfecto Para que la gente Mire Que pues Cómo te la estoy entregando Y cómo me la vas a entregar Tú Algo bien Y pues nos vamos a Palabrar también Para después traer el Mustang Vamos a ver el Mustang ¿O qué? Vamos a ver el Mustang Mi gente El Mustang no tiene nada El Mustang pues está stock Desde como me lo trajeron Pero pues más adelante Le vamos a poner Un interior mamalón Y pues arregladito Para que ande Personalizado Como todos los carros Y de nomás El Mustang en sí Está bien de todo Mi gente Está perfecto Pero no sé A lo mejor le podemos poner Estrellitas ¿Verdad mi pa? Le podemos estrellitas Y le cambiamos Todo este estilo Le podemos cambiar el forro Para que sea Un estilo ¿Verdad? Un estilo nuevo Un estilo nuevo Es bellos Y Y este personalizado ¿Verdad? Aquí un logotipo De galvancillo Algo así Algo chata A lo bien O acá la guía Y ahí el galvan Para que Aquí guía y galvan Para que nomás Se suba la guía Tengo unos libros Para enseñarte Que tipo de diseño O de materiales Para que traes A la idea Para que vayas viendo Los estilos Que quieren negro Con rojo Saca el hilo Y ahorita vamos a ver Bueno pues aquí Me andan mostrando El hilo Y como va a ir Tapizado Yo creo que este ¿Este? Se mira mejor ¿Este? Se mone Ya está Ya con la costurita roja Mi gente Perfecto roja Le hago un diseño en medio Y le pongo tu logotipo Para que resalte Para que resalte El chivito Algo bien Y de piso ¿Qué le pondremos de alfombra Mi pa? Pues negra Para que no se ensucie Pues ponemos la roja Si quieres Nada más que se te va a ensuciar Nada negra Para que dure más pues Porque si Como somos de cochinos Que pasamos en el desierto En el lodo Que nos va a ensuciar Algo bien Pues así va a quedar Entonces este va a ser El mate Y color hilo Y le vamos a poner El colorcito rojo También en piel O tú que opinas Si Pero serían También mira Ok Leventamos unas franjas rojas Mira unas franjas rojas Franjas negras Y Con el hilo rojo Y el hilo rojo Simón Si está Algo bien Pues ahí mi pa Se la va a rifar Como les menciono Bueno pues también aquí mi gente Mi compa G.S. Howard Aquí el viejo Que se va a rifar pues En la costura También dice que pone Las luces Y pues Lo bueno que las trajimos Quiero ponerle más o menos Esto es mi pa Más o menos como por aquí No sé si se puede poner por aquí Creo que aquí trae los Rackets Que se pongan aquí Y Y estos Estos blancos Por acá Para que esté bien Llena de luces Y trae otras por aquí No sé por dónde se las pongamos Por aquí Pero que esté bien Detacada de luces Que en el desierto Se veía bien machín Y pues también me está comentando Mi compa Chuy Que Que usted pone Las luces de aquí ¿Verdad? Sí Pues ahí se las voy a encargar Para que también Quede bien iluminada ¿Verdad? Sí Algo bien ¿Eso cuánto sale más o menos? Que los páginas Pongo un parro Y no arrenando Arre arre ¿Y se le pondría a las cuatro? Sí A las cuatro Que tenga doble ¿Doble? Sí Y luego que sea con el bluetooth Y con control Así la foto Con la aplicación de teléfono O con control también Como las estrellas ¿Andan igual? Algo bien Algo bien No pues que chulada Mi raza Vinimos al mejor lugar Matamos dos pájaros Y un tiro La tapizada Y las luces Y algo bien mi pa Machín Pues algo bien Quedan 100% recomendado Aquí como lo estoy mencionando Mi gente Ya ustedes Van a mirar el resultado Como la van a dejar Los viejones Y pues ustedes van a mirar Yo lo estoy recomendando Con mi palabra Pero ustedes Van a mirar Que no nomás es con mi palabra Que es con los hechos también De que los van a dejar Bien pasados Bueno compa chul Pues yo ya me despido Muchas gracias mi pa Y muchas gracias a usted también mi pa Como la orden ya sabe Y pues ahí voy a poner Sus instagram En la descripción Para que les manden mensajes Si necesitan un trabajo así O quieren hacer Un estimado Y a usted le manda mensaje Ahí los voy a poner Y pues estén pendientes mi gente Porque esta trocona Va a quedar bien perrona Cuando la terminemos Ahorita vamos a ir a comer Yo y el compa Tabito Y hay que seguir con este video Mi raza Ánimo Bueno mi raza Aquí hicieron este mural Pues por traer la abejita Aquí es el logo De la abejita Vamos a firmarla Ahí quedó Dos, tres mi raza No se miró Pero ahí quedó La firmona De su compa Galván Y pues como les digo Por última vez Queda 100% recomendado Hot School Para que le caigan Aquí en San Bernardino Bueno plebado Pues yo ya me despido De aquí de mis camaradas Compa Chuy Muchas gracias por las atenciones Como siempre Compa Galván Ahí estamos pendientes Mi raza Como miraron Pues el compa Galván Se va a rifar Con las luces Aquí entre los Entre las llantas Y pues también Luces adentro De la troca Mi compa Chuy Pues se va a rifar Con la tapizada Estén pendientes Mi gente De este proyecto Porque va a estar Bien pasada de lanza También obviamente La vamos a llevar Aquí está en San Bernardino Entonces saliendo De aquí La llevamos a Para que ya quede Bien mamalona Esta troca Y pues nada Mi gente Muchas gracias Compa Chuy Otra vez de antemano Compa Galván Muchísimas gracias Ahí estamos pendientes Mi raza Caiganlen Aquí con mis compas De Whole School Ya les dije En la descripción Los voy a poner Sus páginas Para que los vayan A seguir Y vayan a Darles Para que pregunten Por un presupuesto Por sus mamalonas Ahí estamos mi raza Y ahorita Seguimos grabando Yo y el compas Tabito Ánimo Bueno plebes Pues ya llegué Aquí a la casa La neta Me quedé dormido Mi gente Aquí me voy a Despedir del video La neta pues Hicimos Algunas cositas Hoy Como acaban de mirar La neta Muchas gracias Al compa Chuy A Whole School Por darme la oportunidad Y por dejarme Llevar otra vez La mamalona Y ya platicamos También sobre el Mustang Le vamos a poner estrella Le vamos a arreglar Los asientos En si el Mustang No está nada Madreado No está nada Pero pues lo tenemos Que personalizar Al modo de galoncillo Así como están Todos los mamalones De su compa Galván Y pues si mi gente Muchas gracias Por mirar este video Me despido Y nos miramos En el próximo video Animo y raza Chau 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 Chau